¿Cómo vas a decirle? Es lo normal, ¿no? O sea, porque te vas a empiernar, me voy a empiernar con mi flaca. ¡Qué asquerosidad tan grande! Magali Medina, la conductora y periodista del programa Magali TV La Firme, tildó de machista y también de vulgar a Paolo Guerrero. Pues ella se mostró muy indignada por la manera en la que Paolo y Jefferson Farfán se expresaban de sus parejas y a la vez de las mujeres. La presentadora de televisión Magali Medina no se contuvo y arremetió con todo contra Paolo Guerrero, a quien lo calificó como una persona machista. En ese sentido, también despotricó en contra de Jefferson Farfán por la forma en la que se referían a sus respectivas parejas. Todo ello en la polémica conversación que sostuvieron estos dos seleccionados este último fin de semana y que también tildó de vulgar. ¿Pero qué sucedió en esta conversación que hizo que Magali Medina arremetiera contra estos dos jugadores? Pero esta es la conversación de estos dos machos porque finalmente en algún momento de la conversación Paolo acepta que es un macho, que no ha evolucionado, que no es ningún tipo moderno. Eso es lo que expresó en el programa Magali de estos dos futbolistas. Ella puso sobre la mesa el papel que tendrían las mujeres de hoy como seres independientes y libres y cuestionó duramente que el depredador, Paolo Guerrero, haya dicho que no estaría con Alondra García si ella participaba en una escena de besos en una novela. Y es que es de los machistas más recalcitrantes, de esos que una mujer empoderada de hoy no podría tolerar ni soportar. Por ejemplo, lo que dijo que no aceptaría besos de Alondra con galanes. Ello recordó la periodista la polémica conversación de este par de machos y amigos en una conexión en redes sociales. Fiel a su estilo, Magali Medina no dudó en brindar un contexto desde su perspectiva del por qué se estaría estrenando recién ahora una novela grabada hace años y protagonizada por la ojiverde Alondra García. Alondra está debutando en una novela que los del 4 han tenido amontonada. Porque para empezar dicen que la actuación de ella no era muy buena. Segundo, porque estaba Nicola Porchela con toda la mala fama. O sea, ¿me van a decir que esta novela no hay escena de besos? Es lo que comentó hilarantemente la popular hurraca. Pero eso no fue todo, pues luego de haber escuchado las polémicas declaraciones de las historias en Instagram que estos dos jugadores, tanto Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, sostuvieron este fin de semana. Magali Medina no dudó en tildarlo de machista y cuestionó que su pareja haya aceptado los condicionamientos en su vida profesional por el amor al futbolista. asegurando que estaría decepcionada de la modelo Alondra García Miró por permitir estas palabras a todos los seguidores en Instagram, en una transmisión en Instagram a todo el público, refiriéndose a ella. Para un machista siempre tiene que haber alguien con alma de geisha. Y definitivamente Alondra no se quiere mucho. Ella no se valora tanto. Yo me voy a jatear casa, voy a descansar, ¿me entiendes?, a abrigarme en mi camita, ya tú sabes. Te vas a empiernar, se dice. Oh, habla, oh, ¿qué tiene? Empiernar, yo digo cuando yo empierno con mi placa, me voy a empiernar. Chau, chau, chau. Es normal, oye, acaso nosotros somos ovnis, ¿o qué? Escúchame, despideme a Alondra, ¿dónde estás Alondra? Sí, ya, sí, sapo, sí, zapazo. O sea, ¿cómo han hecho? ¿A ella le han quitado las escenas de beso para que Paolo no se moleste? Cuando tú conoces a alguien trabajando en una determinada profesión, tú tienes que respetar eso. Con todo lo que hemos luchado nosotras, las mujeres, para valorarnos, empoderarnos, querernos a nosotras mismas, ella quiere más al novio que a su carrera y a su futuro profesional, es una lástima. Se me cayó Alondra García, es lo que manifestó Magani Medina en su programa de la noche, refiriéndose a las palabras machistas de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Pero eso no es todo, sino que ella no dejó de aconsejar a Yahaira Plasencia y Alondra García Miró, a quienes les pidió que se quieran un poco más y se den cuenta del valor que tendrían como mujeres. La vulgaridad a la que llegan esos dos en su conversación, para mí no me asombra, hablando como esos machos cavernícolas. Con mi flaca me voy a empiernar, ¡qué vulgaridad tan grande! No es una falta de respeto tan grande, pero claro, ¿qué les vamos a pedir a esos chicos que realmente no tuvieron gran educación? Mírense al espejo Yahaira Alondra y díganse, yo valgo un montón. Lástima de mujeres, eso fue lo que sentenció Magali Medina en su programa. ¿Qué piensan ustedes mujeres de estas conversaciones que sostuvieron Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en sus redes sociales este último fin de semana, refiriéndose de esta forma a sus respectivas parejas? Si te gustó este video, suscríbete a mi canal.